Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Toca el día de hoy platicar acerca de la astenia psicológica. Astenia psicológica es cuando no hay energía. Está totalmente agotada la energía. La mente no tiene energía. Es un cansancio persistente y una falta de energía que no tiene una causa física aparente. Hay que recordar, es una astenia psicológica. Muy diferente, ¿no? A la fatiga física, la astenia psicológica está estrechamente relacionada con el estado emocional y mental de la persona. ¿Sí? Hay que ver las causas, ¿no? Causas principales de la astenia psicológica. Es multifactorial, puede ser la depresión. La depresión es una de las principales causas de la astenia psicológica. La pérdida de interés, la tristeza, la falta de motivación, van a caracterizar ese trastorno de ánimo. Y eso conduce a una sensación constante de agotamiento. También puede ser, causa de la astenia psicológica, quedarse sin energía, la ansiedad. Ese tipo de ansiedad crónica, que genera una tensión constante, que agota, desde luego que la mente, ¿no? Pero también el cuerpo, ¿sí? Una tensión constante que agota tanto la mente como el cuerpo. La preocupación excesiva, el nerviosismo, eso lleva a una sensación de fatiga y falta de energía. También el estrés, ese estrés prolongado, puede agotar las reservas de energía del cuerpo. Y provoca una sensación de agotamiento físico-mental. Claro, físico y mental, los dos tipos de agotamientos, los puede provocar el estrés. Bueno, también puede haber trastornos de ansiedad generalizada. Este tipo de trastornos se caracterizan por una preocupación excesiva y persistente, bueno, sobre una amplia gama de temas. Lo que puede llevar a un cansancio crónico. ¿Sí? Repito. Muy preocupada la persona y muy persistente. En ocasiones, hoy en día, la gente llega a padecer trastornos de pánico. Esos ataques de pánico pueden causar una sensación de agotamiento físico y también emocional. Eso puede contribuir a la astenia psicológica. En ocasiones hay un estado de agotamiento emocional y por lo tanto una reducción del rendimiento. Y esto puede ocurrir en el ámbito laboral o también en el ámbito personal. Bien, vamos a ver los síntomas para reconocer el padecimiento porque está aconteciendo demasiado en la gente esto. De que se queden sin energía, como zombies. El cansancio es persistente. Es un síntoma muy importante. Un cansancio persistente incluso después de descansar, imagínense. Yo descanso, me voy de vacaciones, tomo mi fin de semana, en fin. Pero sigo con ese cansancio persistente. Me falta la motivación. Tengo dificultad para iniciar o incluso para completar las tareas que tenía yo en camino. Voy a tener dificultad para concentrarme. O sea, para mantener la atención. Esos son otros síntomas. No puedo tener mi atención fija en algo que tenga yo en proyecto. Sencillamente no lo logro. También alteraciones del sueño. Fíjense que cuando decimos alteraciones del sueño no siempre es insomnio o falta de sueño. Cuando hay astenia psicológica puede ser claro insomnio. Pero también una somnolencia excesiva. O sea, andar letargado, dormilado. Dormir de más. Ese decaimiento que se nota bastante cuando la persona apenas se sienta para algo, ¿no? Para trabajar, para hacer sus cuentas, lo que sea. Pero ya está somnoliendo, está dormido, está cabeceando. Es parte de lo que estamos ahorita platicando. También tiene cambios en el apetito. También tiene cambios en el apetito. Pero aquí también es lo mismo. Bien puede perder el apetito o bien aumento del apetito. Se distingue, ¿no? Cuando la persona parte, digamos, ya anda muy dormilona y con mucho apetito, con mucha gula. Pero es parte de este tipo de padecimiento de la astenia psicológica. Son cambios en el apetito y alteraciones del sueño. También hay mucha irritabilidad. La persona es o se vuelve muy sensible o también reacciona de manera muy emotiva ante cosas que no son de importancia y se irrita. Es explosiva la persona. Decimos se acelera. Sale de sus cabales. Y en algunas ocasiones la persona se somete a un aislamiento social. O sea, no quiere hablar con nadie. Evita otras personas, otras situaciones. Evita reuniones. ¿Por qué? Porque tiene una astenia psicológica. Tiene un cansancio mental y físico exagerado. Todo eso es importante porque pensamos que va a pasar pronto, pero a veces no pasa. Escuchamos la manera en que lo refiere el paciente. El paciente nos explica que no tiene energía para nada. No tiene ganas de nada. Se siente sin pilas. A veces nos dice que no tiene vida. Que no vale la pena vivir y es peligroso. O a veces dice la persona, el estrés me está manejando y está al lado de lo mismo. Astenia psicológica, pero con diferentes maneras de expresarlo de manera coloquial. Pero eso es para no confundirnos. Bueno, algunos síntomas también son emocionales. Tiene que ver con las emociones. Una tristeza constante. Ese sentimiento de melancolía, de abatimiento. Esa pérdida de interés. Sin desinterés por actividades que antes la persona disfrutaba. Puntualicemos sobre la irritabilidad, o sea, una mayor sensibilidad y reactividad emocional. Ansiedad, ¿qué significa? Aterricemos, esta palabra. Es una preocupación excesiva y mucho nerviosismo. Esa es la ansiedad. Muchos presentimientos de que algo va a pasar, algo me va a suceder, en fin. ¿Sí? Percibir amenazas inexistentes. Así es la ansiedad. Básicamente. Pero a veces la situación surge de un sentimiento de culpa o de inutilidad. O sea, uno tiene pensamientos negativos sobre uno mismo. Se disminuye a sí mismo. Se restan méritos a sí mismo. De tal manera que llega un momento en que la misma persona no tiene ninguna valoración. O sea, no admite ningún atributo, ninguna virtud. Se siente de veras inútil, vacío. Pero eso es parte del padecimiento. Ojo con esto, ¿eh? No es que realmente esté pasando. Es parte de este padecimiento. Bueno, vamos con los síntomas físicos. Porque acuérdense que en este caso, que estamos platicando de astenia, de astenia psicológica. Pero son síntomas, desde luego, mentales, emocionales. Pero también, mayormente, síntomas físicos. O sea, afecta el cuerpo. ¿Cómo? Pues hay un cansancio extremo. La persona, acuérdense, no se concentra. Tiene problemas para enfocar la atención. En cuanto al sueño, ya vimos. O bien no duerme, o bien duerme demasiado. En cuanto a su apetito, o bien lo pierde, o bien aumenta grandemente su apetito. Come mucho. Sí, a los extremos, ¿no? No hay punto medio a los extremos. ¿Padece la persona de dolores musculares o dolores de cabeza? Pueden aparecer otros signos, claro, que nos van a permitir identificar bien la situación. La astenia psicológica. Por ejemplo, tiene dificultad para tomar decisiones. Se muestra a la persona indecisa. ¿Por qué? Porque le falta claridad mental. Su autoestima es baja. Tiene sentimientos de inferioridad o falta de valor. Los problemas de memoria también se presentan, que es la dificultad para recordar cosas o situaciones o eventos. No recuerda qué pasó. También experimenta una reducción de la libido. O sea, es una disminución del deseo sexual. Esa es la astenia psicológica. También hay algunos síntomas físicos muy específicos. Digamos, la persona cursa con problemas digestivos. ¿Cuáles pueden ser? Pues la indigestión, el estreñimiento o diarrea frecuentes. En cuanto a su piel, se muestra seca. Su cabello se ve quebradizo, así luce. Decimos que hay alteraciones en su salud, en lo que respecta a la piel, en lo que respecta al cabello. Un signo también muy distintivo es la intolerancia al ruido y la intolerancia a la luz. Significa una mayor sensibilidad de estímulos sensoriales. La persona también llega a tener dificultad para respirar. Esa sensación de falta de aire. Incluso aunque no está haciendo nada trabajoso. Incluso estando en reposo, la persona tiene dificultad para respirar. Le duelen sus músculos, le duelen sus articulaciones. O sea, molestias generalizadas en el cuerpo. Todo esto es importante y lo tomando en consideración para identificar pronto. Cuando esté la persona en esta situación. Algo muy importante y muy notable en la persona que tiene la teoría psicológica es que pasa por un sentimiento de vacío. una sensación de que nada tiene sentido. La persona sufre una despersonalización. O sea, es como un sentimiento de estar desconectado de uno mismo o de los demás. Esa es la despersonalización. No está integrado. No se integra. No se siente que sea parte de un grupo, de una sociedad. Se siente aislado. Y luego hay la desrealización. O sea, es como el sentir que el mundo no es real. Que está poco claro, ¿no? Su vida está como en brumas, como flotando, como en un atardecer, pues. Difícil conectar esta idea, pero generalmente los que ya pasamos por esa situación sí, sí podemos percibir como que está viviendo un sueño, una pesadilla, algo irreal. Pero, sin embargo, es parte de la identificación de los síntomas y signos de este padecimiento. Porque además tiene pensamiento de la persona, pensamientos negativos recurrentes. Está, decimos, en una rumiación sobre problemas y preocupaciones. Duro con lo mismo, duro con lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, llega el momento que hay una frustración tremendísima. Ah, bueno, todo esto que está sucediendo en la persona le está agotando su energía. El estar en este tipo de pensamientos que llamamos laberínticos, ¿no? Que no encuentran la salida. Vuelta y vuelta, ¿no? Arriba, hacia abajo, para todas partes. Sin avanzar en cuanto al juicio correcto, adecuado, la decisión. Está con lo mismo. Entonces, la persona que, pues, de día y noche, imagínense, agota toda la pila, toda la energía, no queda nada. Entonces, eso inmediatamente se refleja en su aspecto físico, ¿no? Importante, entonces, ver y analizar las causas, ¿no? Bueno, ya habíamos visto algo con respecto al estrés crónico. Cuando la persona está expuesta de manera prolongada a situaciones estresantes. Claro, eso agota, ya vimos, los recursos físicos y mentales y le va a generar a la persona una sensación de fatiga constante. A veces nos pasa que vivimos en estado de agotamiento emocional, despersonalización y reducción del rendimiento. Bueno, esto es cuando las personas están sometidas a un estrés prolongado. Los trastornos de ansiedad, también. La mala alimentación llega a suceder, ¿no? Una dieta deficiente en nutrientes esenciales puede afectar el metabolismo y puede contribuir la sensación de cansancio. El sedentarismo mismo. La falta de actividad física puede disminuir los niveles de energía. Parece mentira. No se ahorra. Decimos, bueno, voy a ahorrar energía estando tumbado en mi sillón. No, no, no se ahorra. La energía tiene que estar generándose, utilizándose, renovándose. Bueno, es un ciclo que no admite que uno se quede quieto, en el sentido de que paso a ser sedentario porque estoy agotado. No ayuda, no beneficia. Mejor estar activo. Bueno, pues vamos al corte, regresamos, platicamos más. Bien, continuamos. Vamos a poner atención a lo que se refiere a los deterioros causados por la astenia psicológica. Bueno, recordemos que la astenia psicológica es una sensación persistente de cansancio y falta de energía. Bueno, pues puede ocasionar esta situación a una serie de deterioros en diversos aspectos de la vida de una persona. Y estos deterioros hay que analizar y hay que estar conscientes de que pueden ser tanto físicos, aquí subrayamos, físicos, como mentales, sociales, psicológicos, de la psique, de la mente, ¿verdad? Bueno, puede haber alteraciones del sueño, o sea, dificultad para considerar el sueño, despertares frecuentes durante la noche o bien somnolencia excesiva durante el día. Todo junto, ¿eh? O sea, dificultad para considerar el sueño, o sea, no tengo sueño. Despertar es frecuente, bueno, con sobresalto, es en la noche. Entonces, en el día que pasa, pues hay somnolencia excesiva, voy a andar adormilado todo el día, muy incómodo, ¿no? También hay una disminución de la actividad física, porque voy a mostrar menor interés en realizar actividades físicas. Y esto me puede llevar a un deterioro de la salud física también. Voy a padecer de problemas digestivos como consecuencia, mis alteraciones en el apetito, mi indigestión, mi estreñimiento, mi diarrea, toda una locura digestiva, ¿no? Se me va a debilitar el sistema inmunológico. Entonces, cuando se debilita el sistema inmunológico, hay mayor susceptibilidad a infecciones y enfermedades. Entonces, no hay que nos cuide, que nos proteja, que nos defiende, el escudo se baja. También, pues voy a presentar dolores musculares y articulares. Esa sensación de malestar generalizado en el cuerpo, ¿sí? Andará dolorido. También hay deterioros psicológicos, porque me puede aumentar la ansiedad, me puede aumentar la depresión. Sí, la astenia puede agravar los síntomas de estos trastornos generando un círculo vicioso. Puedo presentar disminución de la autoestima, ese tipo de sentimiento de inutilidad, sí, baja autoestima, falta de confianza en uno mismo, dificultad para concentrarse y tomar decisiones. La falta de energía mental dificulta el desempeño en tareas cotidianas o las laborales también las afecta. El aislamiento social, esa tendencia a evitar a otras personas y a las actividades sociales, estar de ermitaño, de gruñón por ahí. Frustrado, es lo que pasa, ¿no? Voy a presentar irritabilidad y cambios de humor, o sea, mayor sensibilidad y reactividad emocional. Eso finalmente va a afectar mi ámbito social o laboral, porque voy a tener dificultad para mantener relaciones interpersonales. Sí, la astenia puede afectar la calidad de las relaciones con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Voy a experimentar una reducción de la calidad de vida. La astenia puede limitar la capacidad de disfrutar de las actividades cotidianas y total de la vida en general. También voy a tener esa falta de aprecio, ¿no? Por la vida diaria. En fin, bueno, pues muy importante resolverlo, ¿no? Y para eso, pues hay que utilizar fórmulas, fórmulas cervales. Y bueno, vamos a ver a nuestro visitante que nos apoye en este sentido, Gregorio Rodríguez, ¿no? Gregorio Rodríguez, pues sabemos que es un experto herbolario, mucho conocimiento de la tradición y la cultura. Claro, experto en el mundo de las plantas medicinales. Ha dedicado su vida a compartir los beneficios de las plantas para la salud y el bienestar. Bueno, pues tiene conocimientos que nosotros necesitamos para poder elaborar una fórmula herbal con las plantas que nos pueda sugerir la planta o el suplemento que va a ser puntal de nuestra formulación. Así que adelante, te escuchamos y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí, maestro. Tenemos en la medicina tradicional mexicana una amplia gama de recursos para atender todos estos problemas de salud que estamos mencionando el día de hoy. Pero, sin embargo, permítame contarle acerca de la medicina tradicional china. Ya que en ella se esconde el secreto que vamos a necesitar el día de hoy para atender el problema de la astenía psicológica. La cual, pues, se caracteriza por todo lo que bien mencionaste acerca del cansancio, de la fatiga, el desgano. Y bueno, en la medicina tradicional china existen unas vallas pequeñas y rojas. Son frutos. Se llama goji. Y han sido utilizados principalmente para todo tipo de malestar debido a sus grandes beneficios. Por ejemplo, en el caso de la astenía psicológica, estos frutos nos van a ayudar debido a sus propiedades antioxidantes y energetizantes. Es decir que en este recurso natural nosotros vamos a encontrar numerosos nutrientes que son aprovechables para todos. Principalmente para aumentar nuestra energía, ya que estas vallas de goji se han utilizado durante siglos, quizás durante milenios. Porque recuerde usted que la medicina tradicional china, pues, tiene miles de años. ¿Sí? Se habla de más de 5 mil. Entonces, pues, está muy bien comprobado que estas vallas de goji van a aumentar su energía y también van a reducir la fatiga. Pero eso no es todo. También necesitamos un recurso que nos ayude a mejorar el estado de ánimo. Y bueno, pues, estas vallas, estos frutos que son precisamente de ese continente asiático, nos van a ayudar por su capacidad también, por su contenido de vitaminas y antioxidantes, a mejorar el estado de ánimo y a reducir también los síntomas de la depresión y la ansiedad. Que a menudo se acompañan a la astenía psicológica. La persona siente tristeza, la persona siente desesperación y, bueno, con el goji mejora su estado de ánimo. Además, también hay que apoyar a fortalecer su sistema inmunológico. Porque hay que recordar también que cuando una persona, pues, está sufriendo, cuando una persona está debilitada de su cuerpo, de su mente, también se va a debilitar su sistema inmunológico. Y lo que nosotros queremos con las vallas de goji, pues, es ayudar a prevenir enfermedades que puedan estar asociadas a la fatiga crónica. Como, por ejemplo, hemos platicado muchas veces de las infecciones, de los virus y las bacterias que normalmente, pues, nos acechan. Y cuando nuestro sistema inmunológico se disminuye, pues, aprovechan. Y entonces es cuando estamos teniendo infecciones recurrentes. Para evitar esto y fortalecer su sistema inmunológico, puede tomar las vallas de goji. Además, también nos va a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Esto es muy, muy importante. Porque las personas que normalmente sufren esta patología, la astenía psicológica, pues, no solamente sienten mucho cansancio en el día. Sino también no tienen una buena calidad de sueño. Entonces, es importante tomar estas vallas de goji que estudios sugieren que mejoran la calidad del sueño. Entonces, imagínese usted todos los beneficios que está teniendo para su vida, para tener la vitalidad, las vallas de goji. Además de que en la medicina tradicional china, la utilizan también para aumentar la longevidad, ¿sí? Imagínese la cantidad de nutrientes. Les estoy platicando que el goji contiene carotenoides, que son antioxidantes, y también contiene vitamina C. Todo esto, pues, va a ayudar a que nosotros prevengamos un envejecimiento prematuro. Y además, también tiene, pues, los oligoelementos que son necesarios. Por ejemplo, en las vallas de goji vamos a encontrar selenio, las cuales, pues, nos van a ayudar a prevenir enfermedades, pues, de las vía respiratorias, como es el caso del resfriado común. Entonces, ustedes también pueden aprovechar y prevenir resfriados, prevenir infecciones de vía respiratorias con las vallas de goji. Y si usted es de las personas que padece de una mala salud ocular, también puede tomar estas vallas que son ricas en seachantina y betacaroteno, que son antioxidantes que se utilizan específicamente para mejorar su visión. Es decir, que van a ayudar a que usted tenga una visión saludable y va a ayudar también a las personas que padecen patologías de la vista, como es el caso, por decir un ejemplo, de las personas que sufren de degeneración macular, o incluso las personas que padecen de catarata. Sí, esa opacidad. La persona dice, veo como si estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Así ven. Y entonces, se va perdiendo poco a poco la vista. Y bueno, pues, aquí está el recurso para que atiendan su visión y puedan gozar de una salud ocular excelente. Y puedan tener energía, vitalidad. Entonces, las vallas de goji son la solución, maestro. Paso al corte y regresamos. Si le pedimos de favor que también nos proporcione un correo electrónico, a la vez que usted solicita su fórmula, proporcionenos, por favor, un correo electrónico. Porque una vez que ya terminamos de elaborar la fórmula, la enviamos a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar, que usted nos va a proporcionar. Así no hay tardanza con su fórmula. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Y esa fórmula herbal la colocamos, la guardamos de momento en nuestra página. Para que cuando usted visite la página, usted pueda encontrar disponibles las fórmulas. Si a usted le interesa alguna, puede usted adquirirla directamente en la tienda en línea. Tiene ventajas. Entonces, puede usted adquirir una fórmula herbal en la tienda en línea para usted o para los suyos, con la ventaja de que no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío. Por lo tanto, es conveniente adquirirla de esta forma. Bueno, entonces la página para que usted la visite y vea las fórmulas es la siguiente. También le recuerdo que aparte de poder escucharnos en esta fama de estación, también lo puede hacer a través de las plataformas de Spotify, con la voz del ángel de tu salud, o con la plataforma de iVox, con el ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, con arroba la voz, guión bajo del ángel, o por Facebook, con el ángel de tu salud México. En Instagram, para ver los videos, con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bueno, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, la dirección, avenida Tláhuac, número 19, colonia Los Cipreses, casi esquina con el mítico Ixtapalapa. Queda a un lado de Cómex, a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Alcaldía Ixtapalapa, tome nota del teléfono para que pida informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58. El establecimiento se encuentra ubicado, donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. ¿Dónde está el paradero de los microbuses que van a Minerva? Tienda en Xochimilco, tienda autorizada en Xochimilco, Ciudad de México. La ubicación es la siguiente, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren Nijero, la estación de Xochimilco, y a dos cuadras también del mercado principal. Anota en teléfono 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. En la Ciudad de México, centro de asesoría herbolaria, en la Merced, en Circunvalación. Doy dirección completa, avenida Anillos de Circunvalación, 1016, interior 2, Colonia Merced Valbuena, metro Estación Merced. A cuadra y media del metro Estación Merced. Anotamos teléfono 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda NKTP, esto es en el Estado de México. Les doy la ubicación. El estarriendo está ubicado en la avenida insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, NKTP de Morelos, Estado de México, a dos locales de Mano Norte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono, anotamos. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Tienda en Zumpango, también es Estado de México, Zumpango. El estarriendo está ubicado en Plaza Juana número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. Ahora en la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex. La ubicación en la Ciudad de México es avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Frente del Área de Alimentos. Queda el Centro Cultural Telmex entre Pueblo y Guaymas, a un lado de la estación de metro de estación Cuauhtémoc. Anote el teléfono 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Bien, esos son los datos de nuestros patrocinadores. Vamos ya a elaborar la fórmula herbal del día, ¿no? Correspondiente al día de hoy. ¿Es para astenia psicológica o es cuando uno no tiene nada de energía? Voy a citar cuáles son los síntomas y signos para comprender bien el padecimiento en su justa dimensión. Cansancio extremo, incluso después de descansar. Dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Alteraciones del sueño, cambios en el apetito, irritabilidad y tristeza constantes. Pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. Aislamiento social, sentimientos de inutilidad y culpa, dolores musculares y de cabeza, problemas digestivos, piel seca y cabello quebradizo, intolerancia a ruido y la luz, dificultad para respirar e incluso descuido de la higiene personal. Si la persona en esta situación descuida su higiene personal, o sea, ya no se quiere bañar, ya no se quiere peinar, ya anda todo fachudo. Bueno, eso es porque tiene astenia psicológica, o sea, carece de energía. Bueno, pero vamos a ver la solución. Bueno, hagamos pues la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva brami, abedur blanco, barbasco, té verde, hojas, sésamo, hierba del negro. Mencionamos otra vez. Brami, abedur blanco, barbasco, té verde, hojas, sésamo, hierba del negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezclada de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y vamos a tomarlo como agua de uso. Este cocimiento como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la fórmula, pero con suplementos, con adyuvantes de esta fórmula de plantas. Y lleva lo siguiente. Maca peruana con vitamina E, aspartato con complejo B, bromelina con papaina, goji. Nuevamente, maca peruana con vitamina E, aspartato con complejo B, bromelina con papaina, goji. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Bueno, ahora el elixir, que realmente es un elixir, que es el suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y coayuvante de esta fórmula. El elixir que contiene AMLA. El elixir que contiene AMLA, su clave es 1801. Sí, clave 1801. se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Por lo tanto, son dos vasitos dosificadores al día. Uno se toma en la mañana a levantarse y el otro se toma antes de acostarse y se toma diariamente. No se lo olvide. Vamos al corte. Regresamos. Bien, pues ahora vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con la esposa de Manuel Arriaga Vázquez. Bueno, ¿cómo se llama usted? Guillermina, para servirle. Gracias, doctor, por tomar mi llamada. Con gusto. ¿La fórmula es para el señor? Sí, doctor. Bueno, ¿qué edad tiene él? Tiene 74 años. Sí. Mide unos 69. ¿Unos 69, sí? Y pesa 72 kilos. Sí. Dígame, ¿qué le sucede? Él padece de la próstata. Orina, pero con dolor. Y lo que más le queja a él es que le arden los pies. Sí. Hierve en los pies, pero es diabético. Sí. Y de 280 no le baja, doctor. Bueno, hay que ver eso, ¿no? Sí. Porque eso está muy elevado. ¿Qué más? Siente mucho cansancio. No tiene ganas de... Se la pasa durmiendo. No ganas de ser nada. Hay veces que no quiere ni comer nada. Solo duerme. Sí, puro dormir, dormir. No tiene apetito. No. ¿Qué más? Le duele mucho la cabeza. Siente que le estalla. Y le duele el riñón y el hígado. Sí. Dolor en riñón e hígado. ¿Qué más? Dice que lo que le preocupa mucho es el dolor de cabeza y los pies que le arden. Bueno, ¿es todo? Sí, doctor. Es todo. Bueno. Te hago tu fórmula. No te preocupes. Vamos a buscar que se solucione pronto. Bueno, sobre todo preocupante lo de que no le bajan la glucosa a niveles apropiados. Bueno, con eso empezamos. A ver, utilizamos lo siguiente. Utilizamos alcacil, costomate, aceitilla, apánicua, contra hierba, nim. Fue lo siguiente. Alcacil, costomate, aceitilla, apánicua, contra hierba, nim. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. La tiene que tomar antes de cada alimento. Bien, continuamos con suplementos. Es epilobio, sabal también agregamos. Acerola con vitamina C, semilla de uva con colina. Semilla de uva con colina. Menciono entonces la fórmula con suplementos. Epilobio, sabal, aceitina, acerola con vitamina C, semilla de uva con colina. Ya ocupamos nada más una de cada una para tomarlas antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, mi nombre es Erika Rueda. Erika, adelante, te escucho. Mire, yo le hablaba porque le comentaba yo a la chica que mi niño tiene 4 años. Niño de 4 años. Me dio tiempo, meses, le podía decir como medio año, que tuvo como principios de bronquitis. Le dio un medicamento y le dio nebulizaciones. Sí. Siente que de la fecha para acá no se le puede quitar la tos. Al contrario, en vez de que se mejore, él va, se tose con mucho flema, no puede dormir, parece que se ahoga. Sí. Él quiere comer, le he dado medicamento, le he inyectado, le pongo que le dan suero, que le dan jarabe. Bueno, ya cambié, ya se acabó jarabe. Sí. Se le puede quitar la tos, el moquito. Sí. Se me volvió alérgico. En qué sentido, que no se puede acercar a los animales, el gato, al perro o a... Porque le empiezo a poner como salpullido en todo el cuerpo. Sí. Le pica mucho, le da mucha comezón y le tengo que poner una crema de árnica que ya conseguí en la farmacia. Y con ese más o menos se le calma, pero no puede tener ningún tipo de contacto. Si hay algún niño que tiene gripa o está estornudando, enseguida él, si ya no tiene nada de tos, enseguida le empieza la flema. Y la tos así con flema, pero exagerada. Sí, se contagia por... Muy triste, los ojos muy tristes. Él era un niño muy sano, muy sano, doctor. No entiendo qué está pasando. Con ningún medicamento se le quita y la verdad ya me desesperó y me preocupa porque con nada se le quita. No entiendo qué es lo que tiene. Vamos a fortalecerlo. Está muy fragilizado. Sencillamente si tiene reinfecciones, si no se ha recuperado, bueno, pues hay que fortalecerlo para que, pues, rechace los virus, los gérmenes, los rechace fácil. La fórmula es la siguiente para ti, para el niño, perdón. Ahora sí, utilizamos flor de azar, gordolobo mexicano, té pame, albajaque, noritén, sidro. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar después de cada alimento. Si alguien más en la familia está fragilizado también, ese mismo tratamiento se lo pueden tomar. Bueno, ahora vamos a buscar suplementos. Tiene 4 años, entonces las cápsulas deben ser más chiquitas, perlitas. Bueno, aceite de hígado de bacalao, anotamos aceite de hígado de bacalao. Dos antes de cada alimento, es todo, dos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos platicando entonces acerca de este padecimiento, ¿no? Y sí, hay que atenderlo pronto porque de lo contrario, esa falta de vitalidad nos va a dejar a medio camino, ¿no? Lo que tenemos que hacer es seguir algunas recomendaciones. Gestión de estrés, por ejemplo, algunas técnicas de relajación. Sabemos, respiración profunda, meditación, yoga. Ah, también hay que establecer límites, ¿eh? Muy importante establecer límites. O sea, ¿qué significa? Aprender a decir no y también delegar tareas para evitar sobrecargarse porque eso es lo que nos hace que el estrés se nos dispare tremendo. Muy importante a cualquier edad, organizar el tiempo, ¿sí? Crear una rutina diaria, establecer prioridades para evitar esa sensación de agobio. Pasarlo al papel y darle prioridad. Hay que descansar bien, ¿no? También hay que establecer una rutina de sueño, ir a la cama y levantarse a la misma hora todos los días, incluso a los fines de semana para que después no se desacostumbe la persona. Hay que crear un ambiente propicio para el sueño. A veces no revisamos nuestra recámara. Hay que ver que, pues, esté tranquilo, oscuro, fresco, grato, ¿no? Que nada nos despierte ahí, una ventana abierta, un video roto, etc. Hay que evitar estimulantes, eso sí hay que evitarlos, ¿no? Mejor tomar plantas. Hay que limitar el consumo de cafeína y nicotina. Los estimulantes, ¿no? En la noche ya, ¿no? Todo de día, ya en la noche ya, ¿no? Bueno, hay que hacer algo de actividad regular, que le llaman, ¿no? Actividad física de forma regular, incluso una caminata está bien. Una caminata diaria es de lo mejor. Y sobre todo hay que buscar actividades que uno pueda disfrutar. Algún hobby está bien, ¿verdad? Algo que nos entretenga, nos haga que estemos muy a gusto, muy contentos. Y eso es importante, ¿no? Buscar la satisfacción y el premio a uno mismo. Si es que se requiere y siempre se requiere, sin duda. ¿Qué más podemos hacer? Pues hay prácticas que nos permiten eso de meditar. ¿En qué consiste? A veces hay libros y libros y uno se hace bolas con todo eso, ¿no? Pero consiste básicamente en prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Es como un entrenamiento mental que te permite estar consciente de tus pensamientos, tus emociones y sensaciones corporales, sin dejarte llevar por ellos. Sencillo, ¿no? Casi como tener la mente en blanco y disfrutando el presente, el eterno presente que dicen. Pero bueno, percibiendo las sensaciones para que la mente no esté en el pasado, en el futuro y esté con nosotros. ¿Verdad? Gracias por su atención, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio, muchas gracias por tu participación. Hasta luego, maestro. Me despido con una frase de Leonor Roosevelt. Cuando haces feliz a otras personas, recibes más felicidad a cambio. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.